Nuestra misión como catequesis es enseñar la vida de Jesús, a través de los valores, a través de las enseñanzas propias de Jesús, a través de las Sagradas Escrituras. Nuestra catequesis infantil la tenemos escolarizada, le llamamos nosotros, damos inicio en el tiempo de agosto, incluimos con los sacramentos en el mes de junio aproximadamente. Gracias a Dios siempre hemos tenido muchos niños dentro de nuestra catequesis, propiamente aquí en Catedral, aproximadamente tenemos entre 600 y 700 niños entre sábado y domingo. Este tiempo en el mes de febrero iniciamos pláticas propiamente ya no solo para los niños, sino también a nivel familiar, que es los papás y los padrinos. Los padrinos ejercen una responsabilidad precisamente sobre los niños y los papás con mayor razón. Empezamos a trabajar con ellos a través de pláticas semanales, una vez a la semana, y con esto ayudamos también o apoyamos a fortalecer los vínculos familiares.